¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se tiene un nuevo vídeo y estamos de nuevo en World of Warcraft para continuar con las tramas de Legion. Y seguimos aquí en Monte Alto, iba a decir. En Tormenheim, estamos en Tormenheim para continuar las tramas de Helheim, que me rayo con los nombres vikingos. Y bueno, estamos en Helheim, como sabéis, este infierno de la mitología nórdica, que por cierto, está muy bien aquí recreado en el WoW. Y vamos a continuar con las tramas y demás. Habíamos llegado aquí con las tramas de los últimos vídeos, como habéis estado viendo y demás. Así que nada, tenemos que liberar a un espíritu cooperador aquí. Así que vamos a hablar con Colborne, el indigno. Gracias, forrastero. Sígueme y te contaré mi plan. Pues nada, te sigo. Que por cierto, ¿cómo caen los frames cuando me pongo a grabar? Es increíble. Es brutal. Y bueno, chicos, pues... Vale, ¿qué te cuenta, Colborne? Al fin libre. Los Cavaldeer me atraparon cuando intentaba elaborar un plan para soltear a ese horrible perro, Worm, y llevo encerrado desde entonces. Creía que mi destino ya estaba sellado. No sé muy bien qué haces aquí, pero te lo agradezco. Eso sí, si quieres seguir adelante tendrás que dejar atrás a ese horrible perro, Worm. Yo mismo lo he intentado varias veces y creo que tengo un plan. Si conseguimos unas cuantas de esas algas que llevan los Cavaldeer, tal vez podamos burlar al chucho. Worm es cruel, pero no muy listo. ¿Qué me dices? Vale, 20 pedazos de alma, de alga y 8 huesos malditos de Helheim. Y bueno, chicos, pues el capítulo de hoy os quiero... Uy, tiene mapa el propio Helheim y todo. Os quiero contar, estoy un poco agobiado con el wow. En el sentido de que, uff, demasiado contenido Legion y tengo muy poco tiempo para jugarlo. Y estoy un poco en plan, wow, ¿sabéis? Necesito más tiempo. Para jugarlo todo lo que quiero hacer en el wow. Y es que no me da tiempo, tío. Porque además juego varias cosas y... Uff, uff. Estoy jugando varias cosas, quiero decir, varios juegos. Y no me da la vida para tanto, tío. Entre estudiar, eso, no sé qué, autoscuela, para arriba y para abajo, no me da tiempo todo. Y estoy un poco pilladete de tiempo. Pero bueno. Lo suyo es que cuando deje de disfrutar jugando al wow, será el momento en el que deje de subirlo y deje de jugar. Así de claro, os lo digo. De momento me sigue gustando y sigo disfrutando. Ahora, me agobio un poco. Porque, por ejemplo, hoy es día 24. Pasado mañana sale el parche 7.1. El de Karhan. Y... ¿Qué queréis que os diga? No me ha dado tiempo a completar el 7.0. No me ha dado tiempo por el simple hecho de que es que no tengo tiempo para jugar tanto. Es que hay que jugar mucho en esta expansión. Y madre mía. Demasiado contenido para mis... Marajama. Para mis huevos. O sea, increíble. Mis huevos no dan para tanto. Vale. Sir huesos malditos. Y bueno, esta parte es muy chula. Como podéis ver. Una pasada. La recreación de Hellheim en el juego es una pasada. O sea, todo el rollo de los... De los Braikul. Como ya os he dicho en otros vídeos. No me gusta demasiado. Pero están chulas las misiones de aquí de... Están chulas las misiones de aquí de... De Tormenheim. Y bueno, ya nos queda relativamente poco. Por lo menos más o menos... Algo menos de la mitad para acabar las tramas de Tormenheim. Estoy deseando acabarlas para ir a Suramar. Para completarlas de Suramar. ¿Por qué diréis? Pues para sacar las misiones de mundo. Todavía no las he sacado porque no puedo hacer... O sea, voy haciéndolas por zonas las misiones. Y no me ha dado... No me ha dado tiempo a... A acabar las misiones de Tormenheim a tiempo como para hacer las otras. ¿Sabéis lo que os digo? Las de Suramar. Así que estoy deseando acabar la de Tormenheim para irnos para Suramar. Así que nada. Espero pegarle estos días antes de que salga al 7.1. Un buen achuchón al WoW. En sentido de que vamos a intentar acabar las cosas. Para por lo menos... No ir tan desnudos al 7.1. ¿Sabéis? Podéis entrar a Karazhan y toda la polla. Porque tengo 814 de E-level. Entonces hay que sacar más E-level. Y eso solo se hace haciendo heroicas y míticas y cosas. Y no tengo E-level para míticas. Así que, en fin. Es todo un quebradero de cabeza, tío. Últimamente con el WoW porque no me da tiempo a jugar. Vale. Ya tenemos las algas. Y ya tenemos las dos misiones completadas. Voy a apartar un poco el micro. Porque me está agobiando un poco. Lo tengo muy cerca. Ahora. Perfecto. Voy a acercar otro poco. Que tan lejos igual no me oís bien. Ahí sí. Me imagino. Me imagino que sí. Sí, 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 sí. Perfectamente deberíais escucharme, además. Y bueno. Saca. Saca Monturre. Saca Monturre. Y nada. Estoy, ya os digo, un poco en plan. Wow. Qué de contenido, ¿sabéis? No me da tiempo tanto. Pero bueno. Vamos a ir haciendo cosas. Y no sé. También son muchos vídeos al canal. ¿Sabéis? De Legion ya llevamos casi 40 vídeos. Que es que. Con Warlords of Draenor de trama. No me dio para tanto, pero ni de lejos. Estoy seguro de que Helgine no es lugar para ti ni para mí. Vale. Aquí tienes esto. ¿Y qué me das? No me viene bien ni uno ni otro, tío. Vale, toma. Disfraz completado. Vale. Usa el disfraz de Koddley para burlar a Warlords. Qué asco. Será mejor que el plan funcione, espíritu. Vale. Hay que tirar por allí. Así que nada, vamos. Tengo batido de vainilla del Mercadona para jugar, como siempre. Porque esto es delicia de los dioses. O sea, no os podéis imaginar lo bueno que está. A mí me encanta, por lo menos. Warm. Que es básicamente cancerbero, vaya. Warm percibe algo. Pues vamos a continuar. Vale. Ya está. Parece que tu amigo, tal, tal, tal. Tendrás que defender nuestro caso ante Helia. Ella ya es quien manda aquí, te acompañaré. Pero me temo que no sería de ayuda. Vale. Enfréntate a Helia y tal. Acercarme al trono de Helia, vale. Es increíble. Creo que esto va a ser una raid en el 7.1, si no me equivoco. Así que habrá que irlo mirando y tal. Porque también quiero traer contenido de raid y tal. Pero es que no me da tiempo a nada. Por lo menos LFR, el canal. Coño, aquí está Silvanas. Coño, está Silvanas aquí. Pero qué huevos. ¿Cómo tú por aquí? No debes demorarte aquí. El enemigo no debe hacerse con la égida. El futuro de la Horda depende de ti y de mí. Dirígete a Dormenheim. Estaré esperando. Habla con Helia. Vale. Yo no tendría que estar aquí. Quiero irme de Helia. ¡Es despreciable! Arrodíllate antes de dirigirte a Helia. Vale. Vuelve con Asildir e informale del desafío de Helia. Vale. Nos da un desafío. ¡Vuelve con mi mascota, usano! ¡Disfrutaré viendo cómo te destrozas! Hay que pelearse con Warn o algo así, supongo. Campo eterno de batalla. Vale. Pues ok. Todo perfecto. No parece más débil. ¿Qué te ha hecho? Vale. No sé muy bien lo que ha hecho, pero de algún modo te ha debilitado. Y esto defectos parecidos en mis doncillas escuderes y ahora son prisioneras de los esbirros de Helia. Vale. Consigo un vía luz de Helia en los barcos de aquí al lado. Bueno. Bueno. Pues hay que recorrer un buen trecho aquí en Helia. Yo creí que iba a durar menos esta trama. Pero... Uf. Son unas cuantas misiones aquí. Ya os digo. Es que estoy deseando acabar Tormenheim. No por nada, sino para tirar para Suramar. Más que nada porque no quiero mezclar las tramas de Suramar con las de Tormenheim. Entonces, en el canal, ¿sabes? En el orden en el que las hago. Pero quiero acabarlas, tío. Barba sangre. Esto que es un... Un... Barba negra, pero en plan cutre. En plan cutronzaco. Vale, vamos a ver si lo fundí más rápido. Y nada. Estoy deseando subir y level, tío. Porque... Quiero hacer míticas. Para ponerme al nivel de la peña. Más que nada. Por lo menos mazmorras míticas en que me encantaría hacer, tío. Así que nada. Supongo que cuando... En estos dos días que me quedan de patch 7.0... Tiraré a hacer mazmorras heroicas y tal a fuego para sacarme... Vale. Vía luz de Helheim. Vale. Para sacarme las heroicas. O sea, las heroicas, las míticas, tío. Porque... Si no... Luego va a salir Karazhan y no voy a ser capaz de entrar a hacerla. Por ni siquiera normal. No sé cuánto te piden, realmente. Luego lo miraré. En fin. Las cosas, ya sabéis. En fin. Estos días se está haciendo streams de WoW en el canal. Muchos lo habréis visto y tal. Y sí que hemos estado haciendo mazmorras. Y hemos estado haciendo cosas. Está chulo, la verdad. Os ha gustado un montón por lo que he visto. Vale. Tenemos el farol. Vale. ¿Y esto que me das aquí? Unas cosas. Esto me viene como al culo todo, tío. Vale. Encuentra y libera el fragmento de voluntad. El fragmento de poder. El fragmento de valor en Helheim. Y aliados en la muerte. Y ahora hay que liberar... Ocho Valkirias sumidas en... En la oscuridad. Vale. Y hay que ir para acá. Para el fragmento este. En fin. Oye, la ambientación es cojonuda. Eso es así. Pero hoy estoy en plan un poco... Con el WoW ahí en plan... ¡Buf! Tengo tantas cosas que conseguir... Y tan poco tiempo para jugar. Y es eso, tío. Esta expansión está siendo eso. Por lo menos para mí. En plan... Muy bien todo el contenido que hay. Y me encantaría jugarlo todo. Porque la expansión es increíble. Y me encantaría jugarlo todo. Pero... Lo que pasa es que no tengo tiempo... En la vida real para jugarlo. Entonces... Lo que no puedo es... Anteponer el WoW... A algunas cosas de mi vida. ¿Sabéis? Pues no puedo anteponerlo a ir a la universidad. O no puedo anteponerlo a ir a la autoscuela. O ¿sabéis lo que os digo? Tengo que tener un equilibrio de cosas. Más que nada para... Para no volverme loco. Aquí todo el día jugando al WoW, ¿sabéis? Sí, soy yo mismo. Realmente de voluntad. Pero tus esfuerzos son inútiles. A ver. Venga. Vamos, vamos, vamos. Móvete. Y bueno. Pues todo eso, chicos. Estoy un poco en plan... Un poco plof hoy. También es porque... Es porque estoy grabando esto de noche y ya estoy cansado. También será por eso. ¿Valquí otra Valkiria? Libérate. Y aquí hay otro par. Perfecto. Horror Salondo, tío. Que es básicamente un elemental de... De agua de esta... Tóperturbada de aquí de Helheim. La esencia que está por allí, ¿no? El fragmento de valor. Vale. Pues ahí va el fragmento de valor. Y vamos con el de poder. No te faltan recursos. Puede que seas un juguete entretenido. Bueno. Creo que en la banda te tienes que pegar con esta señora. No lo tengo muy claro, pero creo que sí. Entonces luego lo miraré. Me suena. De haber visto algo. Carcelero en podrelumbre. Este... Este bicho me mola mucho el diseño que tiene. Está muy chulo. No sé qué me recuerda exactamente. Alguna historia, algún cuento que habré leído en algún momento. En algún momento de mi vida. Creo que algún monstruo de The Witcher. Me recuerda mucho a algún monstruo de The Witcher. Tiene una pinta... En ese estilo. Vale. Esto ya se... Se completa. Criatura indigna. Lo dice claro. Eres una criatura indigna. Vale. La puta el horror salón de este. Joder. Y tú también. Déjame en paz. Y bueno. Pues la verdad es que esta... Esta parte mola, tío. Helgen y tal mola. Ahí intentando escapar de Helgen como un hijo de puta. En plan. Déjame en Helia que me quiero ir a mi puta casa. Supongo que ahora me tendré que pegar con esto, ¿no? Tiene toda la absoluta pinta. Mira, aquí ya están con todas las Valkirias alrededor de Sildir. Vale. Hemos recuperado el poder. Vale. Tenemos nuestras doncellas. Hay que matar al BEMO. A GAY. Lo acaban de matar. O sea que... Mal. Quería llegar a ver si me lo podía cargar... Eh... Ayudando a esta peña. Pero me lo han matado, tío. Ahora tengo que esperar a que respawne. Y va a tardar. Esperemos que no tarda demasiado, tío. Bueno. Pues eso, chicos. Esta parte mola. Mola bastante. Pero... Ya os digo. Se me está haciendo un pelín largo Tormenheim. O sea, pensaba que iba a ser un poquito más corta en las tramas de este sitio. Y se me está haciendo un pelín largo. Monte Alto también era larguillo. La que menos larga se me ha hecho quizás sea Valsara. Valsara y Azshuna son... Creo que... Creo que Valsara es la más larga. Pero aún así, no se me ha hecho especialmente larga. Este señor te hagan unas sortidas muy elegantes, ¿no? El GAYR este. Los BEMO de peste son exactamente iguales que este señor, eh. Son muy... O si no son iguales, son muy parecidos. ¿Habrá alguna relación entre Hellheim y... Y el rollo de la plaga? Interesante cuestión para Blizzcon. Esa es una pregunta de Blizzcon. En plan, oye, entre Hellheim y... Y la plaga... ¿Puede llegar a haber algún tipo de conexión? Y entre Hellheim y el resto de... De movidas de... De las religiones del WoW. En plan, ¿con la luz tiene alguna relación? ¿Las alas del valor tienen alguna relación con la luz? ¿O no? ¿O sí o no? Es que no sé... No sé cómo ubicarlo dentro del... Panorama de WoW. Vale. Vale. Vamos a ver si... Hellia nos deja salir de Hellheim. Nos podemos ir ya a nuestra puta casa. Que creo que ya nos lo merecemos. Voy a dar un trago de... De batido porque tengo una sec, tío. Ah, joder. Qué bueno está, de verdad. Hacendado. Patrocinio ya. Suministro de por vida de batido de esta mierda. Hellia. Déjame salir de tu reino, amiga. Hemos derrotado a tu campeón. Ahora déjanos de salir de Hellheim. Ya está, Hellia. Hemos cumplido nuestra parte del trato. Ahora te toca a ti. Pues eso digo yo, ahora te toca. ¡Qué insolencia! Nadie abandonará a Hellheim mientras sea yo quien gobierne. Mira cómo nos piramos. ¡No puede ser! Su poder se debilita. No puede retenernos aquí. ¡Nadie abandona a Hellheim! ¡Nadie! ¡Respetamos tus condiciones, Hellia! Parece que hasta tú debes cumplir tu palabra. ¡No! Se ha chinao. Pues en la raid creo que hay que bajar a pegarle de hostias a esta señora, ¿eh? Creo que hay que bajar a pegarse con ella. A Hellheim, quiero decir con bajar. Porque creo que está abajo. No sé. Es el infierno, así que supongo que estará abajo. Esto está tardando mucho en cargar. Y me da mucho mal rollo. Ah, vale. Ya. Transferencia cancelada no se encuentra en la estancia. Ah, qué bien. Otra vez. Voy a tener que desconectar y volver a conectar. Porque si no, no va a... No me va a dejar transferir la estancia, ¿sabéis? Lo digo por experiencia. Tío, el WoW está dando muchos, muchos problemas de lo de transferencia cancelada, ¿eh? Últimamente muchísimo. Y no sé por qué. No entiendo por qué. Y a ver ahora dónde aparezco, tío. ¿En Hellheim o fuera de Hellheim o no sé? Está dando muchos problemas de este estilo últimamente. Vale. Ha gritado, no, pero me dejas irme. ¿Y ahora qué? ¿Pago de sangre de vida? ¿La tengo que entregar en...? Vale, las cámaras del valor directamente. Así que mira. Mira. Lo que vamos a hacer va a ser directamente irme a Dalaran. Y ir para allá y ya está, ¿sabéis? Ir para lo que es Val, eh... Tormenheim en grifo y fuera. Porque el rollo este de salir y tal de... No sé. Igual hay que salir por huevos de ahí así, ¿eh? Pero no... No sé. Me toca las narices, tío. Porque lo de transferencia cancelada y toda la hostia. Está últimamente el WoW muy toca huevos con eso. De verdad. No. Vale, pues nada. Vamos a ir a... Vamos a ir a eso. Vale. Valde y Jal. Y bueno, voy a hacer dos partes de vídeo para no tragarnos todo el viaje. ¿Sabéis lo que os digo? O bueno, directamente yo creo que vamos a llegar y va a terminar la trama. Y va a empezar la siguiente de... De Tormenheim. Así que de momento vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy directamente. Y ya nos vemos en el próximo. Así que... Lo dicho, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Perdón. Muchas gracias por el like que me vais a dejar. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima. Chao.